¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Las Teoners. Mira como estoy, estoy con una punta láser. ¿Por qué? Porque quisiera ir a una zona de... de tres... no es zona roja, perdón, es de calavera. Pues mirad lo que tengo aquí, mirad lo que me he conseguido en la puerta de mi casa. ¿A qué hará? Veamos, esta perrita pequeñita, pues este lo acabo de hacer crecer ahora, hace poco. Era Duque, que era pequeñito, decía modificar y me permitió modificarlo. Creo que me permite dejarlo fuera. A ver, a ver si está fuera Duque. Y el atributo que le dieron es cazador. Lo bueno es que Duque lo permite cruzar. ¡Ey Duque! Lo permite cruzar. Y bueno, vamos a ver que conseguimos una zona, no sé si era la zona roja o la zona amarilla. Bien, me he decidido y nos vamos a esta zona roja, ¿ok? Vamos a ver que nos conseguimos. Recuerdo que estoy rejugando este juego, que había dejado de jugarlo por algo de tiempo. Así que, para que sepáis que voy a fallar algunas veces, así que me podéis criticar, podéis decir ahí lo que queráis. Pero la idea es que lo tengáis en cuenta. De que lo estoy retomando. Vamos a ver que nos conseguimos. Como siempre, vengo sin hacha, sin nada. ¡Ey! Ya empezamos. ¡Ey! ¡Qué bueno! Esta arma no la había probado. Tengo más en el búnker alfa, pero no la había probado, ¿eh? No sé si usar esto o usar la pistola. Lo que pasa es que hay unos por ahí, unos francotiradores. Antes he venido. Vale, antes he venido y me han matado. Me gustaría hacer lo que se le llama el amigo el chicha, un zambirón. Que es correr. Y ir buscando... ¡Ey! No traje el hacha de hierro. Me haría falta eso, ¿eh? A ver estos, ¿cómo se la llevan entre ellos? ¡Oh! Este será el otro. Desgraciado. Estas armas no las quiero gastar. Bien, menos mal que... Creo que me dio. Sí, creo que me dio a mí. ¡Qué rabia! Bueno, vamos a buscarle otro, amiguito. Ahora que cuando él salte... Aquí está el otro. ¿Se hagan daño entre sí? Venga. Haganse daño ustedes, desgraciado. Ahora no salta. 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 Bueno, vamos a buscar otro que vomite. Vamos a buscar otro que vomite. Voy a ir cogiendo algunos palitos. Ok. Uy, no le hizo daño. Qué pena. Ahí está el que vomita. Vomítales. Bien. Entre ellos, que se den. Vomítales. Bien. Bien. El tema que le diga el que vomita. Ey, otro. Bien. Vomítales. ¡Oh, no! Se me ha clavado el teclado. Menos mal que tengo... Está apuntando porque si no... Qué buena está, hermano. Pero lo que hice era gastarla aquí. Claro. Y da fuerte, ¿eh? Bueno, no lo he utilizado. Pero bueno, como tengo otra... Me viene bien. A ver. A ver. Voy a ir cogiendo cosas. Uy, qué pena no haberme traído el hacha de metal. Se me había olvidado. Que aquí se podía conseguir. Robles. Y me hace falta robles, claro. Madera normal también me hace falta. No sé si ponerme la pistola para no gastar esta. Que viene solo con estas dos cosas. Y bueno, este traje, que es una pasada. A ver. Uh, mira los golpes que he llevado. ¿Quién es este? No voy a mentir. No voy a mentir. También vine para ver si consigo otro cachorrito. El... Aquí hará, que se llama la perrita. Y por cierto, la voy a cruzar con... Luego con duque, cuando crezca. Y... Aquí hará la conseguí en la puerta de la casa. En la base. Entré en la base. Estaba ahí. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo ha servido esto? ¿Cómo ha servido? Pero mira Me cargué unos cuantos Me cargué unos cuantos Lo que me gustaría es conseguir Oh, cuántos murieron A ver Conseguí otro cachorrito ¿Qué significa esto? El daño del cuerpo Ah, vale, ese es el El plus que tengo Recuerden que tengo Tiempo que no Oh, no murió Que no jugaba a este juego Uy, mira aquí Vale Venía muy rápido él Me asustó Ok A ver qué me da Viene otro rápido Y creo que es un gordo, ¿no? Sí ¿Dónde se consigue el arma más fácilmente? Pues en Eso lo tengo ya, creo Creo que lo tengo En el bunker alfa En el bunker alfa consigue muchas armas Vamos a ver qué me dan estos Un móvil Es que han puesto objetos Ese coche no estaba antes Que yo recuerde Bueno, en este caso no quiero perder tiempo Y por eso estoy Tratando de buscar Ay, vamos Tratando de buscar comida Y cosas para darle a mis animalitos Así que no Por eso estoy disparando Con las armas Y aparte quería traerme El arma de francotirador Para ver cómo funcionaba Porque no lo había probado Tenía tiempo con ellas Y no lo había probado Seguramente me robaron algunas Cuando dejé de jugar Porque me sonaba que tenía más Pero bueno Vamos a ver si conseguimos Uy, aquí está el roble Qué pena no tener El hacha No tengo No me sale Ni siquiera por error Ey, un AC4 Interesante Vamos a dejar los tornillitos Vamos a dejar las cuerdas Y así nos vamos Interesante Un AC4 No sé ponerlo Un día iremos a casa De algún jugador A saquearle Que tampoco lo he hecho todavía Y la probaremos Ey, a hacer el hacha Me toque ¿Por qué tocas? Vale, vamos a hacer ¿Ah? No puedo hacer un hacha No Entonces vamos a hacer un pico Perfecto Ay, le voy a dar con el pico Al árbol O otro roble Oye, mira O será el mismo Creo que es otro Me debió haber traído El hacha de metal Luego me los traeré Y vendré mejor equipado De armas Lo vuelvo a extraer Un buen traje Pero para esto Como dije Se consigue En el búnker alfa ¿Quién viene ahí? Vale Vale, como dije Lo estoy haciendo así Porque no tengo tiempo Quería ver si conseguía El perrito Pero no lo veo Si está No lo veo A ver Vamos a ir Examinando De esta manera Viendo el minimapa Por si acaso lo veo Y a ver si conseguimos También piedra Que también me quiero llevar Pero madera Me hace falta Mucho más Madera Que piedra Ahora que lo estoy pensando Voy a bajar por aquí Siento si es aburrido Pero es una manera De buscar el perrito A ver si es que está Porque puede ser Que no esté No siempre está Y ya tengo dos Que también es bueno Saberlo Ok ¿Y tú qué me das? Vale La carne cruda La quiero para ellos Espera Vamos a comer esto Y nos llevamos la cuerda Tela no Porque tengo mucha Vamos a subir Ok Luego vamos a por esa caja Creo que he matado a todos Pero Como dije Me gustaría ver Si hay algún perrito Vamos a bajar por aquí Aquí hay piedra Vale Hay otro zombie Así que Me interesa la carne Para mis cachorritos Si hago crecer aquí Ahora Pues la voy a cruzar Por aquí hay un zombie Arriba Que es lo que yo vi Ya no hay espacio Por eso dije Que la próxima vez Vengo mejor No con pistolas Ni armas de fuego Mira todos los animales Carne 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 Uh Arma rota Esa es una ventaja Porque usamos este No quiero gastar esta Pero bueno La que tengo ahora Es la que tengo ahora Carne de pavo La llevamos ¿Qué dejo? La cuarta Vale A ver Esto es importante De piedra Creo que tengo muchas Bien Ok Ok Recuerdense que las balas Que gastas Que disparas Perdón Y no le das a nadie No las pierdes Pero es una pena Estoy gastando esta arma No trajimos nada Y no me dan más nada En las cajas A ver Que es esta Esta caja Está vacía Vale Aquí hay dos animales Que no se quedan Ah Este le metí la piedra Y al otro Las cuerdas Ok Carne Perfecto Uh Yo carne Soy un cazador Piedra No Madera Si Esta caja A veces me da un arma O algo Soy todo un cazador De animales Ey Una pistola Está bastante bien Cupón verde Que tengo muchos Pero me lo llevo Ey El roble Que pena Que pena Y perrito No veo Señores Esta vez No había perrito Así que podemos Volver a intentarlo En otra zona roja Pero me va a llevar Mejores armas No esta de fuego Que no quiero Gastar Y menos esta arma Aquí hay otro animal Se me había escapado Este Este zorro Y hay otro Bien Osea que podría estar Un perrito Por ahí Caminando Bueno No creo Así que Vuelvo a base Voy a buscar Una mejor arma Para no gastar Esta Y Y alimentar Aquí a las señores Lo dejo por aquí Voy a seguir yo Un poco por mi cuenta Y Nos vemos En el próximo Gameplay Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y cuando vayan A cruzarlos Vamos a cerrar esto Porque no quiero ir ahora Cuando vayan a cruzarlos Voy a volver Con el video Para que lo veáis Vale Besitos Cuidaros Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao Lo dejo